Hola, mi nombre es Silvestre y esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, La vida secreta de los árboles, de Peter Wellevin. Comenzamos. ¿Hay alguna persona a quien no le gusten los árboles? Los árboles deben ser de las especies más maravillosas que existen en la faz de la Tierra. Su majestuosidad, su forma, su color, es algo que inmediatamente llama la atención de las personas. Por algo, los árboles se han convertido en un objeto ornamental de nuestras ciudades. ¿Quién de niño no soñó con una casa en el árbol? En mi caso, no alcancé a tener una casa en el árbol propiamente tal, pero sí tuve una huerida en el árbol. Una especie de escondite que teníamos con mi hermano en un álamo que mi padre plantó cuando él era un crió. Estando allí, en esta especie de palma de un gigante protegido por las ramas, era como estar en otro mundo. Fue tal el impacto de este árbol en mi vida, que es uno de los escenarios recurrentes de mis sueños. A lo largo de mi vida he vivido en diferentes lugares, pero siempre vuelvo a soñar con ese árbol, con esa guarida en el árbol. Entonces, si siento esta fascinación por los árboles, era inevitable que terminaría haciendo un video sobre los árboles. Y es así como llegamos al libro de Peter Wolven. Y creo que no podría haber elegido un mejor libro para empezar a leer sobre los árboles. Y es que me gusta la reflexión que hace Peter Wolven sobre los árboles. Como especie humana, nos hemos acostumbrado a ver especies animales y vegetales como objetos. Cosas que hacemos crecer y que después cosechamos. Cosas que solamente usamos, sobre todo son los árboles. Si bien desde niños nos dijeron que los árboles son seres vivos, cuesta verlos así. Para la mayor parte de la gente cuesta verlos así y los terminamos viendo como objetos. Pero los árboles son seres complejos. Los árboles tienen relaciones sociales. Los árboles se cuidan. Los árboles son criados por su bosque. Los árboles tienen amistades y enemistades. Luchan batallas por la vida. Y protegen a sus congéneres. Los árboles son criaturas complejas. Mucho más complejas de los que nos podríamos imaginar. Y Peter Wolven nos va adentrando en este mundo sobre el conocimiento de los árboles. Y me gustaría hacer un inciso aquí. Y es que parece que últimamente solo aceptamos que las criaturas animales y vegetales tienen sentimientos, que tienen sociedades, que tienen necesidades incluso. Cuando nos lo dice un científico. Parece que solo entonces, lo que venían de siendo un montón de pueblos a lo largo del mundo, cobra sentido. Conocimientos que antes de ser validados por la comunidad científica, eran vistos como algo netamente cultural. Como algo religioso, como algo que no tenía mucho sentido. Cuando hay que entender que los pueblos que tienen estas visiones, estos nexos con los árboles, con los bosques y con los animales, es porque han vivido ahí miles de años. Entonces, es inevitable pensar que ellos también tienen su ciencia a su modo, con su cultura. Pero es una ciencia. Porque al fin y al cabo son seres humanos. Y el ser humano tiene la curiosidad. No es solamente cultura lo que tienen los pueblos milenarios. No es solamente religión. También es conocimiento. También es ciencia. Creo que tenemos que aprender a validarlo, no solamente cuando ha sido ya validado posteriormente por los científicos. Me gusta cómo este libro, mediante la explicación del funcionamiento natural de los bosques, va haciendo una crítica a la industria forestal. Industria que él mismo perteneció. Guelleden empieza su carrera como un agente forestal para plantaciones forestales, para explotación de madera. Y con el tiempo se dedica más a lo que son la protección de los bosques nativos. Y es que aquí hay un problema. Cuando se empezó a ocupar un conocimiento supuestamente científico, o una explotación científica, de los árboles, se arruinó todo un sistema ecológico. Lo que hacen en las plantaciones forestales, que es separar los árboles para que cada uno tenga su máxima radiación solar, su máximo trozo de suelo, se creía que era lo adecuado, se creía que era lógico pensarlo así. Pero la verdad es que pocos árboles existen solitariamente. Prácticamente todas las especies no han llegado a ser lo que son, no han sobrevivido, sino por la comunidad. La comunidad es lo que crea la especie. Un individuo no es una especie. No logra existir a lo largo de la historia si no es por la comunidad de su especie. Y esto nos hace ver Gullivan. Nos hace ver cómo es que las hayas colaboran entre sí, pero están en contra de los otros árboles. Pelean con árboles de otras especies, pero colaboran con su propia especie. Se necesitan mutuamente. Los retoños necesitan la semisombra del bosque bajo. Y necesitan ir creciendo lentamente con este poco sol que llega. Y después, eventualmente, cuando el árbol madre o el árbol que le hace sombra cae, tendrán su tiempo de crecer. Pero estos tiempos, estos momentos, esta vida pausada de los árboles, no existen las plantaciones forestales. Las plantaciones forestales favorecen el crecimiento rápido. Y es lógico, ¿cierto? Porque necesitas madera rápido, tu negocio es la madera, y quieres tenerla lo más rápido posible. Pero al ocupar estos métodos forestales, por un lado, se destruye el suelo. Separar los árboles para que cada uno reciba la máxima radiación solar también deja muchos espacios para que el sol llegue directamente al suelo. Algo que en el bosque prácticamente no ocurra nunca. De hecho, algo así como el 3 o menos del 3% de la radiación solar llega finalmente al suelo. ¿Y qué pasa cuando el sol llega al suelo? El bosque se seca. Se seca al punto de que los incendios forestales se convierten en un peligro muy real. Un incendio forestal en un bosque nativo es muy escaso, prácticamente imposible. Tienen que darse muchas situaciones encadenadas para que esto ocurra. En cambio, en las plantaciones forestales, los incendios son muy recurrentes. Incluso pueden ocurrir prácticamente cada año. Hay una temporada de incendios. Precisamente porque el bosque se ha secado. Porque ya eso ni siquiera es un bosque, es una plantación. Hay ejemplos que me parecieron muy interesantes. Y es que la diferencia entre una plantación forestal y un bosque es radical. Hay árboles que han sobrevivido incluso sin copa. Han sobrevivido solamente como un tocón. Un tocón que está vivo, un tocón que no se desintegró, no se convirtió en humus. ¿Por qué? Porque a través de sus nexos con las raíces de sus árboles hermanos, o árboles vecinos de su propia especie, siguieron entregándole nutrientes. Un árbol que pudo vivir incluso sin tener fotosíntesis. Los árboles en comunidad tienen muchas más posibilidades de sobrevivir a una quebrazón de una rama producto del viento, a un ataque de insectos, a un ataque de hongos maliciosos. El bosque los hace fuertes. Y Peter Gullivan nos dice que un árbol solo será tan fuerte como el bosque al que pertenezca. Me parece muy hermoso como nos plantea esto. Cómo existe esta ayuda mutua de los árboles. Cómo existe una sociedad solidaria. Y creo que hay un libro que también se llama así, La Sociedad Solidaria de los Árboles. No quiero reventar el libro porque el libro es bello, es bonito de leer y es súper breve. Tiene muy pocas páginas. Es un libro que se puede leer en unos cuantos días o en una semana de forma muy calmada. Es un libro que vale la pena leer, es un libro bonito. En cuanto a los puntos a favor y en contra, voy a destacar dos a favor que me parecieron los más importantes. El primero es la amenidad. Cómo Gullivan nos plantea el libro, cómo Gullivan nos narra el libro. Se nota que es una persona que disfruta su trabajo. Se nota que es una persona que de verdad ama al bosque. Está narrado con mucho amor por el trabajo que se está haciendo aquí. Y eso me pareció muy lindo. El segundo punto positivo, me encanta que Peter Gullivan en ningún momento dice esta es la respuesta. En ningún momento dice esto es lo que se sabe, esto es lo que es. Sino que siempre se está planteando dudas. Siempre está cuestionando los conocimientos previos que se tenían de los árboles. Y si bien está documentado con las últimas investigaciones y es un libro actual, porque es un libro que se publicó en 2015. Así que igual, si bien se han hecho más investigaciones, es un libro súper fresco en cuanto a investigaciones. Pero aún así, Gullivan nos plantea muchas preguntas. Nos va sembrando esta idea de ir a buscar el conocimiento. De que hay cosas que no sabemos, que hay cosas que no podemos explicar, que podemos tener conjeturas. Pero no tenemos idea si realmente las cosas pasan por las razones que nosotros creemos que pasan. En cuanto al punto en contra, solamente veo uno y tampoco es tan relevante. Pero si mi profesora de primer año de universidad de biología viera este libro, le daría un ataque porque diría que es esto, es demasiado antropocéntrico. Y es que Peter Gullivan habla de los árboles como si hablara de personas. Y esto es un recurrente en varias obras. Parece que solamente podemos empezar a respetar el sentir, las necesidades, empezar realmente a entender a otras especies si las personificamos. Parece que necesitamos andar por el mundo encontrando espejos que reflejen nuestra imagen para así poder entenderlos. Entenderlos en términos humanos. Y yo creo que eso está erróneo. Creo que tenemos que aprender a ver al otro como un otro. Ya sea humano, animal o vegetal. Tenemos que aprender a ver al otro y no esperar ver un reflejo de nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de entender otras realidades, otros modos de vida. Y si bien, obviamente, siempre vamos a estar entendiéndolos desde nuestra visión humana, por lo menos podemos dejar de personificarlos y aceptar que simplemente son muy, muy, muy diferentes a nosotros. Pero que al mismo tiempo podemos encontrar cosas en común con ellos. Creo que de verdad vale la pena leerlo, que es un libro que merece ser leído. Y sobre todo porque esto de invitarte a conocer, esto de despertarte la duda y sobre todo de ver los árboles de otra forma. Yo tengo aquí, justo en mi ventana, un árbol que todos los años es podado. Y a mí me carga eso. Yo odio que poden los árboles. Creo que es un daño muy innecesario. Por lo que pasó este año, por esta pandemia, la vecina que vive en esa casa con ese árbol fue a otra casa con sus parientes y dejó la casa prácticamente sola, al cuidado de los otros vecinos. Entonces el árbol no fue podado. Estuvo todo el invierno con sus ramitas que nacieron el verano pasado y sus ramitas ahí, secas. Y ahora todo este árbol está empezando a florecer. Y me parece hermoso como está despertando de nuevo la primavera sin tener que gastar sus energías en volver a hacer madera, sino que dedicándose a lo que es la producción de hojas y semillas. Antes aquí había muchos árboles, lamentablemente los cortaron para ampliar las casas, pero este es el único que queda todavía de los árboles originales cuando yo llegué a este lugar hace como 20 años. Así que me encanta que este árbol esté así. Y ahora yo puedo entender sus procesos, sus necesidades. ¿Qué está pasando ahí con el árbol? ¿Cómo es que el árbol está haciendo lo que está haciendo? Y muchas de esas cosas las aprendí gracias a este libro. Así que es un libro que me hizo la semana. Y nada más. Esto es Cerca Kersis, donde hablamos de libros. Y en la próxima ocasión, La Tercera Ola, de Alvin Toffler. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!